Muy pero muy buenas a todos mi gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de TRIBLAVE Y bien amigos, en este video les dejo a traer un video diferente Un video que les va a cambiar la vida Un video de reflexión ¿Qué video amigos? Los alumnos Los alumnos? Sí ¿Alumnos? ¿Qué son los alumnos? Buena pregunta ¿Quién no ha sido un alumno? ¿Tu papá ha sido un alumno? ¿Tu mamá ha sido un alumno? ¿Tú ves la que te dejó llorando y se fue con tu mejor amigo? También seguramente fue un alumno A mí no ha sido un alumno Ya lo ves Y pues bueno, ahorita les voy a dejar unos tipos de alumnos que seguro se van a identificar Seguramente Con alumnos El que siempre llega tarde y tiene una excusa para todo El alumno me me dormí El alumno me me asaltaron Es que seguro es mi perro No lo pruebes porque Y tu mochila Ah, pero El disque guapo El rarito sospechoso Ay, 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 mi amor Calia, calia, calio El feo Eww, fuchi El que nunca viene El flojo Ay, por suerte, el profesor no se perdió la tarea El odioso Projo, no voy a revisar la tarea El distraído El arrecho que se la pasa enamorando Y así es como dos por dos es cuatro Y salió la canción Cuatro, baby Mamá, niño, ¿y puede aprender en la clase? Sí, profesor Como no ha atendido en toda la clase, yo le iba a preguntar una cosa ¿Cuánto es dos menos dos? Cero, profe Eso es lo que ella siente por ti El que se duerme en la clase Se duerme en la clase a nivel dios super saiyajin Y bien, amigos, esto fue todo por el video de hoy De la semana Del mes Del año Y si te gustó, pues dale like O suscríbete Ahí te llegará todas las notificaciones cuando hagamos un video nuevo Y esto fue todo, así que nos vemos en una próxima ocasión Chao